¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero en serio, te congela Además es que en esta cueva por desgracia Te congela todo, macho Y están los famosos, los famosos murciélagos de hielo ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, madre mía Vamos a ver, en esta sala para abrir la puerta Lo que hay que hacer es coger todas las rupis plateadas Algo que es extremadamente sencillo Vaya, por Dios, qué hostia me he llevado Pero peligroso como el oso amoroso ¿Sabes lo que te quiere decir? Porque si le juntas el hielo por el suelo Las cuchillas que bueno, que van girando Y te van tri... ¡Uh! A por poco me pincha lo que viene siendo el culete Pero bueno A ver, vamos a coger la última rupi Y con esto abrimos la puerta ¡Y ya está! A ver, la hostia me la tenía que llevar Lo peor es que se medio buguea la animación Y te puede llegar a pegar hasta 15 veces seguidas El caso es que el daño no Eso al menos es algo Porque solo te faltaría que te pegase también el daño ¿Sabes? Vale, a ver, cuidado con estos enemigos Pero vamos, en teoría le saltas dos veces y lo revientas Al menos con la espada que llevo Si por casualidad estás aquí y has conseguido la espada de vigorón Enhorabuena, lo vas a matar de un golpe A ver, porque esta sala tiene su miga Sí, además, cuando se activa la música ¡Uh! Se ha quedado quieto No me ha atacado ¡Tira por ahí ya! ¡Coño! A ver, aquí Vamos a utilizar esto Para acercarnos simplemente rápido Y no andar por el puentecito Y armarla Entonces, a ver, chicos Importante ¿Veis el fuego este azul que está aquí, no? Es ilimitado Lo podéis coger tantas veces como queráis El caso Vale, se suena la música Pero parece que no se acerca ¡Uh! Es verdad que tengo una botella llena de leche Resulona Mmm Pues no, la vamos a tener que beber ¡Ja, ja, ja! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Madre mía! ¡Qué rico! ¡Gracias, señor Talon! Ah, que son dos veces Es verdad Bueno, las vamos llenando las botellas de... De fuego azul Súper necesario Es más, vamos a llenar las tres Y vamos a tener que rellenarla una vez más Gracias a Dios que es más adelante Por lo cual no tendremos que volver otra vez a esta habitación Bueno, sin contar que hay más cosas para descongelar Por ejemplo, el cofre que está... ¡Uy, cuidado! Por poco me congela El cofre que está ahí en el fondo contiene el mapa Si os interesa hacerlo Pero vamos, por no sufrir con la estatua de hielo Y luego los murcielaguitos que... Que volando van a toda velocidad Y te congelan Pues casi que mejor ignorarlo, ¿sabes? Total, el mapa... Esta mini mazmorra es muy lineal O sea, muy, muy, muy lineal Y bueno, tiramos aquí el primer fuego azul Y descongelamos en la entrada ¡Ay! Para poder continuar en esta hermosa mazmorra Pero vamos Eso sí, logo importante Por eso requerimos de las tres botellas Tenemos que salir de la cueva de hielo Con uno... O sea, con fuego azul, ¿vale? Para descongelar al rey... Al rey Deku iba a decir, madre mía ¡Al rey Sora! Y a ver, primero lo primero Esto os recomiendo que lo hagáis al igual que yo Y es básicamente matar a los señores murciélagos Y luego tranquilamente nos molestamos en mover los bloques y todo el rollo Aunque tardemos un rato Sinceramente, tardamos un rato Que no cuesta absolutamente nada Bueno, en realidad sí que cuesta Pero bueno, ya me entendéis A ver, quieto ahí ¡Toma! ¡Tocado y hundido, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de precisión! Habrá que decir que el auto-arm tiene su cosa Nada, empujamos para este lado Y bueno, eso sí Empujar el bloque en la misma dirección que lo voy a hacer yo, ¿vale? Chicos, porque principalmente Esto hay que ir moviéndolo de un lado a otro Para ir accediendo a las diferentes zonas Para coger las rupees plateadas Que esto ya lo hicimos en un par de salas anteriores Que hay que coger todas para abrir la puerta El caso es que, a ver Esto es un poco complicado el salto, digo A ver, cogemos ¡Uh! Cuidado Cogemos esta de aquí Y ahora nos centramos más o menos ahí Y en teoría podemos saltar desde aquí O si no, si en caso de que no podáis saltar Se puede arrastrar fácilmente el bloque hasta aquí, ¿vale? ¡Muy fácil! O sea, luego para arriba Y luego para la izquierda de nuevo Y ya está Y ya tenéis la plataforma puesta Para poder saltar sin problemas, ¿vale? Que tampoco es un salto muy complicado De ahí porque lo he hecho principalmente Digo que a lo mejor tenéis que fijar con la cámara La dirección Para no tener problemas De saltos malos Pero bueno Entonces, como habéis visto Hemos rellenado otra vez la botella Elemental O si no, luego no tendremos Para descongelar al Rey Zora Que además lo he mencionado antes Y luego no he continuado O sea, tenemos que salir de esta mazmorra Con una botella llena de fuego azul Que además al descongelar al rey Zora Nos dará La túnica azul Que por cierto A lo mejor empiezo ya a hacer el cosplay De la O la túnica azul Porque otra cosa no Pero esa túnica me encanta Y mira que el color rojo Y mira que el color rojo me suele encantar más Pero no sé que tiene la túnica azul, chico Entonces con esto cogemos la última Elemental también llevar fuego azul O si no, nos comemos un colín Y a ver, porque ahora hay que tirar otra vez la plataforma ¿Por qué me escala siempre pequeño Link? Ahí, aleluya Eso sí Ahora tenemos que mover infinitamente la plataforma Pero vamos, tampoco es muy complicado O sea, es mover a la derecha Bueno, a la izquierda Dependiendo de cómo miremos Es que esto, este es el problema Yo normalmente me indico, ¿sabes? En la cabeza Las direcciones en las que entro por la puerta ¿Sabes? Entonces ahora sería a la derecha Ahora sería abajo Y después a la izquierda otra vez O sea, es un poco liante Pero es que es una manera de indicarme a mí mismo ¿Sabes? Porque dependiendo de cómo tengamos la cámara Pues arriba es abajo Izquierda es derecha Y lo mismo al revés Por lo cual Ay, Dios mío Entonces a ver Porque a ver En el tramo este del final Tiene la marinera con las putas platas Y esto lo que recomiendo Es que saludemos olímpicamente de ellos Soltamos el fuego azul Desbloqueamos el camino Y ahora con un poquito de magia Borrás Y con suerte Sobre todo con suerte ¡Ay! ¡Uy! O que se va ¿Eso era vapor tal cual? O... Me parece que me estaba congelando el culo Madre mía Todo nada Nos sale aquí un pedazo lobo del copón ¡Ay, Dios mío! Por favor ¡Ay! Joder, iba a decir Y ahora vamos a liar Es súper fácil Si le saltáis en la espalda Ese lobo Sea mediano O sea pequeño Eh... Vuela O sea Vuela con la espada maestra ¿Vale? Es lo bueno que luego más adelante Cuando tengamos la espada de Igorón Será un pinchazo en la espalda Y ahora... ¡Bueh! Y con esto conseguimos Las botas de hierro ¡Bien! Un objeto elemental Para poderse pasar el templo del agua Y aparte hará... No se aprenderá Shake Eh... Bueno, nos enseñará La sonata... Serenata de... De agua Joder Estoy fino hoy, tío A ver ¡Ahí! ¡Uh! No sé por qué me confundía Que creía que era Luego para la izquierda Y luego para arriba, ¿no? Pero no, coño Que era para la derecha Y luego para arriba Nada, supera el bolero de... De fuego ¿Qué quieres que os diga? ¡Ja, ja, ja! Serenata de agua Esto principalmente Lo que nos sirve es para Teletransportarnos al lago de Ilia Así que si en algún momento Nos interesa Viene de fucking madre ¡Agalo! Me encanta Me encanta como desaparece A lo modo ninja, chico Acojonante Eso sí Al lago... Esa canción como tal No la tocaremos Hasta que nos toque ir Al templo del agua Además, como tal Ya tenemos... A ver las fotos Me las tengo que equipar Como tal Ya tenemos Tanto la canción Como... El... ¡Ah! Lo diré Ahora conseguiremos la túnica Por lo cual ¡Sobrarísimos! ¡Ay! Además, eh... Por seguro se ha preguntado ¿Por qué cojones necesitamos una túnica azul? Es básicamente para poder respirar Debajo del agua, ¿eh? O sea, es que no... No hay más Sin ella nos ahogamos ¡Ay, Dios mío! Y bueno, vuelvo a recordar Creo que esta es la salida Bueno, en cualquier de los casos Vamos para atrás Y listo Eh... Vuelvo a resaltar Que necesitáis Fuego azul Para descongelar Al rey Zora ¿Vale? Lo digo Para que no os pille El lado del rey Zora Y digáis ¡Hostia puti! Que me he olvidado El fuego azul Así que si hace falta Volver para atrás O lo que sea Nada Ya fue demasiada suerte El hecho de saltar Y llegar a la primera Que como pasaría A la primera Bueno, que tampoco Es que sea necesario Saltar todas Porque encima No se llega ¿Sabes? Es mucho más práctico Ir por el agua Y ir por la rampa Y listo ¡Chique! ¡Madre mía! ¡Chique! ¡Chique! ¡Madre mía! Que por cierto Esta zona está congelada Por una maldición Pues si alguno se lo preguntaba ¿Por qué está todo esto congelado? ¿Sabes? Y porque el rey Zora Sufre de, bueno Un congelamiento Un poco peculiar ¡Ale! ¡Tiririrí! ¡Hola, rey Zora! Me parece que para hablar con él Es necesario ponerse del pedestal Así que Yo por si acaso Como siempre he hablado con él aquí Y bueno Después de Mostrarnos su gratitud Y todo el rollo Nos regala la túnica Que por cierto La túnica Si la perdéis más adelante Acordaros que en la tienda También Necesitaréis El fuego azul Para abrirla Podéis comprarla Por 200 rupis ¡Y caras! ¿Cómo consigo Las 200 rupis? Pues mira Muy sencillo Tienes que conseguir 10 esculturas Ir a la cansa De las esculturas En el pueblo cacarico Y quitarle la maldición A uno Porque la primera Meija ahora Básicamente Es la de El saco de rupias De 200 Entonces a ver Vamos a ponernos las botas Para que sea mucho más sencillo Y de paso La túnica ¡Ah! Yo os digo en serio No sé qué coño Tiene el color azul ¿Vale? El color azul En este juego Está muy guapo Tío Y encima con la túnica Pues como que Le arregla un poco La cara Al pequeño Link ¿Qué quiere que os diga? Eso que con las texturas Que tengo puestas Pues como que no está nada mal ¿Sabes? Ay Pues nada Entramos por aquí Acordaros De que si esto No lo tenéis abierto Es tan sencillo Como tocarle La canción de Saria Y demás Y digamos que Nos deja Acceder Porque ahora sí Chicos 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 Vamos a ir Al templo del bosque Templo Que a mí en lo particular Me parece Excesivamente complicado Y no me gusta nada A ver Vamos a ponernos el gancho La eucanina Para luego tocarla Y las bombas Que las necesitaremos Para reventar A un enemigo Que hay por el camino Bueno Es mi estrategia Para reventar al enemigo En realidad No podemos reventar Tanto con la espada Como con el gancho Si nos da la gana Pero vamos A ver El caso es que el gancho Lo necesitamos aquí Para eliminar a estos enemigos Que está sencillo Como un golpecito del gancho Pero claro Como Como nos descubra Digamos que hace un placaje Para adelante Que por cierto este Si casi que mejor Que me vea Venga tira Ahí Hay que tener cuidado Con él Porque nos arrastra Hasta los confines De la tierra Pero bueno Hay que ir poquito a poquito Matando a los enemigos Es lo que recomiendo Vale A ver aquí No va a haber Uy Uy Vale con cuidado Encima esto es un pequeño Un pequeño problema Porque si le damos En el arma Ah y voy a decir Mira me parece que me va a pasar Justamente ahora Rebota el gancho Y no le hacemos daño Por lo que es un poco Infinite Eso si lo bueno Es que si nos pillan Ni nos golpean Simplemente nos hacen Mucha pupa Y ya está Nos faltaría eso Que nos pillasen Y volviésemos otra vez A la entrada del bosco O cosas así Uy Vale a ver con cuidado Desde esta esquina Debería de poder Mira Justo lo que menciono Ay Hasta que básicamente Le doy No hay más No hay más Es que Madre mía Lo peor es que eso suele pasar Bastantes veces ¿Qué quieres que os diga? Y bueno Aquí está el enemigo Por culero Que yo en mi caso Lo que utilizo Son bombas Pero vamos Es tan sencillo Como cuando pega el golpe Acercarte Le pegas el O con el Toma Pedazo de Joder Casi vuelo hasta Uh Casi vuelo hasta la luna Pero esto que es Ahí estamos Ahora un golpecito Y listo Pero vamos Creo que con una bomba Y un salto ¿Vale? Un salto Con la espada Deberíais de poder Matarlo ¿Vale? Ya con eso Ya directamente Lo fulmináis Ay Dios mío ¿Qué le ha pasado a Saria? ¿Por qué no está En su arbolito? Ay ¿Por qué? Además nos va a pre... Hostia Estoy fino hoy ¿Eh tío? Uh Confundo la izquierda Con la derecha Colega O sea Bueno Las flechitas De la izquierda Y la derecha No sé Vale Mi cabeza A veces funciona bien A veces no funciona bien Vale No os juzguéis Por favor Madre mía Eso sí Lo único que esta parte Va a ser excesivamente cortita Pero bueno La canción que nos ha enseñado Nos va a venir muy bien Más adelante Para atajar Sobre todo para atajar Porque nos teletransporta Al portal Bueno al portal La plataforma Gris esa Con el símbolo de Creo que tiene el símbolo De la teléfono Pero no me hagas mucho la sobra Entonces nada Utilizamos el gancho Nos agarramos a la rama Y con esto señores Al fin llegamos Al templo que más odio De este juego Sí, sí Ni templo del agua Ni pollas Templo del bosque Tengo algo muy Tengo un problema Muy grande Con este Con esta mazmorra Lo digo en serio Bueno chavales Corto aquí Nos vemos en la siguiente Y espero que os haya servido Chao, chao Chao, chao